Música Como mi gusto y mi gusto ver bailar Hay siempre que ñoque a la pista y a ventilar Con tu bultito es un cinto sin igual En el que lo cual se llama columna Todo el hielo que se montó a la cominar Hay siempre que ñoque a la pista y a ventilar Con mi la patita sí, ese que le diste sí Ese monstruo es un cinto de salud Con mi la patita sí, ese que le diste sí Ese monstruo es un cinto de salud Yo quiero bailar, yo quiero bailar No me va a gustar, yo quiero la mía Con esa patidad Con esa patita sí, ese que le diste sí Y un ladrón, suerte sí Y un ladrón, suerte sí Y un ladrón, suerte sí Mi accredita sí, ese que le diste sí ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal!